Un bello rostro, una mirada inocente. ¡Qué fácil es engañar cuando se tienen estas armas! Ángela es una joven hermosa y dulce que vive en un pequeño pueblo pesquero. Muchos hombres han intentado conquistarla, pero ella los ha rechazado, ya que su vida gira por completo alrededor de su madre, Delia, una mujer enferma, amargada por un pasado doloroso y lleno de oscuros secretos. ¡Suéltame, Ángela, por favor! ¿Quién es esta mujer, mamá? Esta es la mujer que te quitó a mi padre, ¿verdad? ¡Dame esa puta, Ángela! ¡Ándame, mamá, por favor! Dime quién es esta mujer. ¡Te dejo que me digas el nombre de esta mujer, mamá! Solo una vez, Ángela entrega su amor a un hombre. Yo te quiero, Ángela. Yo también. Estoy dispuesto a casarme contigo cuando tú quieras. Y su corazón se rompe en mil pedazos al encontrarlo en brazos de Jimena, su mejor amiga. Yo solo estaba defendiendo lo que me pertenecía. Ya no tienes que defenderme. Porque por supuesto que no pienso pelear por ese patán. Tú verás como yo sí voy a terminar casándome con él. ¿Sabes por qué? Porque para Julián yo sí he sido una verdadera mujer. En su lecho de muerte, Delia pronuncia por primera vez el nombre de la mujer que destrozó su vida. El impacto de aquella terrible revelación congela el noble corazón de Ángela y la convierte en una mujer cruel, obsesionada por el rencor. Emilia Santillana, ella es la verdadera culpable de que mi mamá haya sido tan infeliz. Necesito hacer algo para que el alma de mi mamá descanse en paz. Decidida a cobrar venganza, Ángela llega a San Miguel de Allende al negocio de platería de Emilia Santillana. Yo soy Ángela, Ángela Bernal, su nueva secretaria. Con calculada astucia, se vale de su encanto y buen gusto para ganarse la confianza de Emilia. Ángela, ¿sí? ¿Te gustaría comer en mi casa? Sí, claro. ¿Quién le ofrece el calor de su hogar sin sospechar que le está abriendo las puertas a su propia destrucción? Un día te dije que si me traicionabas, lo ibas a lamentar por el resto de tu vida. Así que prepárate, Ángela, porque te voy a hacer pedazos. Ángela, la desgarradora historia de un alma envenenada por el odio. Protagonizada por Angélica Rivera, Ana Martín, Jaqueline Andere, Juan Soler, Pati Navidad, Juan Pelaez y la actuación especial de Ignacio López Tarso. Solamente una persona desconfía de Ángela. Mariano Bautista, un joven ingeniero encargado de la mina de plata de Emilia, sospecha que aquella hermosa mujer no es lo que aparenta. Aquí el responsable de este lugar soy yo. Si algo llega a pasarle, será un problema. Y sin embargo, no puede evitar sentirse irresistiblemente atraído hacia ella. Aunque Ángela intenta ignorar sus sentimientos, se da cuenta de que lo que siente por Mariano es amor. Lo que pasa es que eres una cobarde. Una cobarde que no te atreves a dejar salir lo que tienes encerrado a piedra y lodo allá adentro. Súlpame. Y por favor lo vuelvas a tocar. Y por primera vez en su vida, la felicidad parece estar a su alcance cuando él le confiesa que también la ama. Yo no voy a permitir que ni él ni nadie toque a Ángela. ¿Estás hablando como si tuvieras derecho sobre esa muchacha? Eso es lo que yo quisiera, padre. Ser el único que tenga derecho sobre ella. Ángela. Y todo fue por amor.